...y estamos en el móvil con Jorge Casales, presidente de la mesa ejecutiva de primera división de la AUF. Buenos días, Casales, gracias por atendernos. Buenos días, María Noel. Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente. Bien, el secretario nacional de deporte, Fernando Cáceres, dijo que la decisión de la AUF fue desafortunada, que este partido se jugara un día de semana y a las 20 y 30, la noche. ¿Qué le responde a Cáceres? Que es una opinión de él, que la respeto muchísimo porque tengo un profundo afecto por Fernando, pero que en este caso la Asociación Uruguayo de Fútbol y en particular la mesa ejecutiva tomó la decisión de fijar el encuentro a la hora que nos sugirió el Ministerio del Interior, por un lado, y en otro lado, en el día que estaba fijado por un consejo de liga, que se fijó a raíz de que el Clásico había sido sorteado antes de que las cámaras estuvieran prontas. Bien, eso es como mantener la fecha para que esto no se dilate, me imagino, por las fechas de fin de semana que están ocupadas. Pero el horario, ¿por qué el Ministerio del Interior recomienda que se juegue a las 20 y 30? El Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que lo que estaba previsto era jugar en tres semanas, consideró más apropiado jugarlo lo más tarde posible a los efectos de que la gente que va al encuentro no tuviera ningún cruce con la gente que está saliendo de los trabajos o inclusive con comercios abiertos. Sin embargo, Jorge, sin embargo, la Comisión de Erradicación de la Violencia, inclusive tuvimos contacto con ellos y hay delegados de la AUF allí, había sugerido en su momento que el partido, en definitiva, independientemente de esto que comentaba Nole del fin de semana, etc., se jugara justamente un sábado o un domingo por razones de seguridad. ¿Nunca se manejó por parte de ustedes esta posibilidad? Sí, claro que sí, Jaime. Digamos, sin duda que la recomendación de parte de la Comisión de Erradicación de la Violencia del Deporte vino después que estaba fijado el partido. Y asimismo nosotros tenemos razones de calendario, inclusive razones reglamentarias, que sería bastante dificultoso cambiar la fecha. Si bien, como te voy a repetir, eso fue una recomendación, no una prohibición de jugar en esa fecha, tomamos la decisión de que era lo mejor jugarlo en la fecha que está prevista. Claro. Bueno, mañana se van a probar las cámaras, como se decían, ¿no? ¿Están todas prontas? ¿Cómo van a funcionar? Sí, creo que ya están probadas y ya, en cierta manera, lo que quedan son ajustes, ¿no? Claro. ¿Se van a probar mañana? Claro, probar en un partido con público, digamos. El tema es, ¿puede haber una posibilidad de que no funcionen bien y que esto también haga que pase algo para algún cambio el miércoles o no hay chance que fallen? Yo lo descarto eso porque ya las pruebas se han hecho. Lo que hay que hacer son ajustes, como tú decís, y, bueno, alguna otra cosa que se va a ir solucionando sobre la marcha. Pero en sí, lo que es el grueso del funcionamiento y de la colocación ya está realizado. Algo que en su momento parecía que era un imposible. Bueno, la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo una inversión muy grande. Las empresas contratadas cumplieron con lo pactado. Y, bueno, el Estado también, desde su lugar, también ayudó para que esto llegara a buen fin y en fecha. ¿Le han pedido más custodia al Ministerio del Interior para, sobre todo, la salida tan tarde en la noche en el Parque Valle, que es una zona oscura, dificultosa? ¿O sea, va a cambiar en algo lo que es el operativo de seguridad normal en un partido de estas características? Yo creo que el Ministerio del Interior por sí solo ya sabe que el problema más grande de este tipo de encuentros está afuera del estadio y no adentro. Por lo tanto, creo que, por lo que nosotros hemos hablado, ellos lo tienen en cuenta y no es necesaria ninguna recomendación nuestra. Jorge, una pregunta. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente que va a ir al estadio? Por lo que te estábamos preguntando, ¿no? El horario. Bueno, el transporte suburbano ya dijo que va a parar cuatro horas antes y cuatro horas después. ¿El urbano va a esperar a esta fecha a ver cómo se comporta Nacional y Peñarol y sus hinchazes? ¿Se va a volver a juntar el lunes? Y ahí va a decidir, porque se va a juntar la gente que sale de trabajar, que queda varada también porque no tiene cómo regresar a sus casas, con aquellos que van al estadio y de repente hasta temen con todo lo que sucedió antes e ir a sacar la entrada más con anticipación. ¿Cuáles son las recomendaciones que se da la gente en cuanto a seguridad? O sea, yo de repente no soy el más calificado para recomendaciones en cuanto a la seguridad. Como un aficionado normal al fútbol, a mí lo que se me ocurre es que trataría de ir lo antes posible para evitarnos, porque va a haber varias zonas de exclusión, para evitarnos cualquier tipo de aglomeración y cruzamiento con gente que uno no quiere cruzarse, y por otro lado, tener la suficiente no sé si decirlo, paciencia para, bueno, a veces el ir antes implica eso, que el uruguayo no está muy acostumbrado a ir antes a los espectáculos deportivos. Claro, con tiempo. Entonces, bueno, la idea es que, bueno, se vaya con la debida anticipación, con cordura, y que yo estimo que no va a haber ningún problema. Jorge Casales, muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Jorge. Bien, y para los que...